Bien, pues continuamos con este segundo segmento, en lo que quisiéramos tomar pues testimonios de jóvenes que están buscando una oportunidad a través de Sueño Alianza 7-Up. El sueño Alianza dentro del contexto del fútbol, de la alianza de fútbol hispano en la Copa Alianza RAM 2014 y Copita Alianza Kellogg's en esto que es pues uno de los principales eventos de fútbol acá en Phoenix Arizona y que pues forma parte de este movimiento, esta organización, esta empresa que promueve el fútbol en los Estados Unidos. Así es de que la Copa Alianza también tiene pues dentro de lo que vendría siendo alianza de fútbol hispano, el sueño Alianza donde jóvenes pues exponen sus aptitudes, su talento, su capacidad para buscar una oportunidad y llegar al fútbol profesional en los Estados Unidos. Voy a entrevistar, ¿cómo se llama usted? Terezo Contreras. Terezo Contreras. Terezo. Sí. Ok. Y en qué edad está ahorita solicitando su participación aquí en el Sueño Alianza? Sub-16. ¿En la Sub-16? Sí. ¿El año pasado estuviste o no? Sí, me seleccionaron para estar en el equipo de Sueño Alianza. Oh, sí. Sí. Ah, ¿y qué fue lo que viviste en la experiencia? No, pues es muy bonito, la verdad, de darnos la oportunidad de calarnos para ver nuestro juego. ¿Y en qué equipo juegas acá en Arizona? Juego en un equipo de Club León, de Prescott, Arizona. Oh, de Prescott. Sí. Ajá, así es que nuevamente vas a estar ahorita participando. Sí, otro año aquí echándole ganas para ver si nos vuelven a escoger. Perfecto. ¿Y hiciste tú algún, aparte de lo que vendrían siendo las pruebas acá, algún viaje ya con el Sueño Alianza? No, me escogieron para el equipo, pero no fui seleccionado para ir a jugar a Los Ángeles. Ajá. Y pues otro año vine para ver si ahora sí me llaman. Oh, bueno. ¿Ellos que están aquí también forman parte del equipo? Sí. A ver. Oiga. A ver, ¿cómo se llama usted? Perdón. ¿Cómo se llama? Christopher. Christopher. ¿Y usted? Carlos Chávez. ¿Cómo? Carlos Chávez. Carlos Chávez. O sea, que ustedes formaron parte del equipo. ¿El año pasado lo seleccionaron? ¿Quién más está aquí? ¿Cómo se llama? Jesús García. Jesús García. Ya vamos. Ok. Entonces, ahorita nuevamente se van a probar. Sí. ¿Ah? Ok. A ver, ¿le puedo tomar una foto? A ver. Al equipo. A ver. Bien, pues continuamos aquí precisamente en esto que son las visorías de la alianza de fútbol hispano en Phoenix, Arizona. Y que, pues, están precisamente, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mucha suerte, llevando a cabo pues estas entrevistas para tener un testimonio de lo que vendría siendo los registros para llevar a cabo pues las pruebas estas y las visorías en una oportunidad que, como vemos, multicultural, afín no solamente del fútbol hispano, en lo que vendría siendo la Copa Alianza Ram 2014, estas visorías donde vienen expertos, buscadores de talento de los equipos profesionales de México y, pues, también a posiblemente firmar algunos jugadores como ya hay algunos ejemplos que más adelante los vamos a ir enumerando y mencionando porque es importante establecer que esta plataforma plataforma de lanzamiento y de descubrimiento primeramente de jugadores, pues, es muy importante para todos los niños, esos adolescentes y jóvenes que aspiran cumplir su sueño, alianza y llegar a formar parte de un equipo profesional como lo hemos visto en algunos casos que en el día vamos a mencionar también, así es de que, nuevamente, los saludos observadores, amigos, siempre Luis Lim de GoCampeones.com y aquí en Alianza de Fútbol Hispano con motivo de la Copa Alianza Rams 2014, la Copita Alianza Kellogg's y el sueño Alianza 7-Up por allá están llevándose a cabo ya los encuentros en este segundo día de actividades de el evento, pues, más esperado acá en Phoenix, Arizona, de fútbol, como le llamamos también acá, soccer. Estos muchachos, pues, ya se registraron y ahorita empezarán sus actividades para probarse y ser descubiertos por los buscadores de talento con miras a jugar a nivel profesional.